Práctica Formativa Carlos, si bien realiza su trabajo durante el tiempo de plazo de la entrega, manda por error el trabajo que realizó su compañero. Pese a esto, el supervisor decide despedir a Carlos por apoderarse del trabajo de un compañero y entregar los planos que no concordaban con lo que él había solicitado. En la última reunión que Carlos tiene en la presa, su jefe le recuerda que cada vez que tenga que enviar un proyecto, siempre revise lo que se está enviando, ya que no se puede tomar a la hijera que una persona se apodere de la propiedad intelectual de otra. Asimismo, le recalca que los planos que él había solicitado eran muy delicados y un ligero error podría poner en riesgo la vida de muchas personas. Su jefe le recuerda que si bien fue un error, él como ingeniero debe tomar responsabilidades y le dice que tiene deberes con la empresa y con la comunidad que esta empresa pueda llegar a afectar. Le recalca que para nada se puede dejar a la herida este tipo de acontecimientos por errores o negligencia. Debido a las palabras de su antiguo jefe, Carlos nunca volvió a entregar nada a la herida. Siempre supervisó meticulosamente los trabajos y proyectos que debía realizar posteriormente.